Carmen Machi, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué había que darle voz a esta Elena de Troya? ¿Qué tiene ella que decirnos? Bueno, yo imagino que los personajes secundarios de la historia, a veces son secundarios porque no hablan lo suficiente. En este caso, Miguel del Arco, que es el creador de esta devolución de dignidad al personaje de Elena, que tan machacada estuvo por la historia, que a lo largo del tiempo siempre lo han dibujado a Elena, como una mujer bellísima, que, como tú bien has anunciado, fue fatal para la historia. Provocó una guerra, se fue detrás del hombre que no debía, ella dice que por amor, y yo la creo. Y bueno, habría que darle voz porque, como te decía, los secundarios o las gentes que han tenido la boca tapada tienen muchas cosas que decir. Claro, pero es que el paso del tiempo tiene esto, ¿no? Miente, traiciona, deforma, exagera. O sea, el objetivo del monólogo es un poco dar la oportunidad de que, bueno, cuestionemos la veracidad de la historia tal y como la conocemos, o la idea es otra, es un poco aprovecharse de la leyenda y hacer reivindicaciones más actuales. No, no lo creo. Bueno, quizás eso es al autor al que te lo tendría que decir, pero yo que le pongo el alma a la suya y que me posee, no. Bueno, esto es un viaje emocional muy poderoso, dicho por una mujer que podía ser un hombre, no es un alegato feminista, ni mucho menos, pero sí, ciertamente, habla lo femenino, cuando lo femenino se le tapa a lo femenino. Es una mujer que habla desde niña, que ha estado incluso tapada por un velo, la prohibieron ver, escuchar, opinar, por supuesto, y fue reina de un país al que teóricamente traicionó porque se enamoró del príncipe enemigo. Las causas son actuales, las causas reales en que ella basa, como hoy día no está tan lejos, el poder y la ambición van muy ligados y siempre hay que buscar un culpable o una razón. En este caso ya fue víctima absolutamente y no hay más que escucharla porque Miguel de Larco no inventa nada. Hice paso por paso lo que la historia cuenta, pero los grandes héroes fueron señores que maltrataron a esta mujer y la dejaron preñada con nueve años, la violaron con nueve años, con quince la volvieron a casar con un señor que la doblaba la edad, en fin. Cuando ella lo cuenta desde su punto de vista y todo lo que se escondía, porque todos eran hombres muy poderosos que ambicionaban tener más y más y más y eso nos recuerda muchas cosas. Claro, la historia realmente está contada por hombres, así que aunque no queramos hacer un alegato feminista, es que hay machismo, ¿no? Esto es un hecho objetivo. Objetivo y actual. O sea, no sé, lo más asombroso yo creo es un espectáculo muy catártico, afortunadamente porque no pasa nada, pasar catarsis en la vida viene muy bien, pero yo creo que a veces hay mucha catarsis también con el público, le ocurre algo parecido, por lo menos a algún espectador. Hay una empatía que tienen con el Nea de Troya porque es tan reconocible todo lo que habla, que es asombroso. Está hablando, es un personaje mitológico, pero forma parte de la historia y la historia que nos cuenta es la historia de ahora. No se diferencia en nada. Es increíble. La misma ambición, la misma obsesión, repito, por el poder y todo lo que desencadena aquello y sobre todo, todo lo que han sido los hombres, como bien apuntas, que está escrito por ellos y realmente incluso Ulises, que realmente la historia se ha encargado de decir que Penélope era una señora que le fue fiel durante 20 años, Elena dice que tiene la teoría de que se pasó por la piedra y los 129 pretendientes se le instalaron en palacio. Pero ¿quién tiene que quedar bien en la historia? Ulises, que le ha escrito él la historia y él era un campeón. Y el otro aspecto más universal que tiene el personaje tiene que ver con esto de cometer barbaridades por amor. Esto lo justifica todo. Yo no sé, tú como eres muy pro-Helena, igual lo ves así. A mí me fascina Elena, yo quiero ser como ella, pero no quiero sufrir tanto. A ver, por amor es... O sea, en lo que otros ven, el pecado y el delito, ella ve amor. ¿Ella qué pecado? A ver, es cierto que el delito mayor que comete Elena para mí o para la sociedad que tenemos establecido cómo tenemos que comportarnos es que deja a su hija. Probablemente es lo único en lo que todos podamos considerar hoy en día aquí que es en lo que se equivocó Elena, si es que es equivocarse. Es lo único que te puede chocar moralmente, pero es que ella se enamoró locamente. Bueno, la niña que tuvo fue producto de una violación, pero no importa. Ella quería a su hija, era una niña, era una chica muy joven cuando se quedaba preñada de esa hija. Y no sabía ser madre tampoco. Pero bueno, ella en definitiva, sí, se va con un hombre. No es que se deje todo por amor, es que el amor la lleva, es que descubre la felicidad por primera vez. Es que fue una niña violada y el sexo para ella lo que significaba, no tiene nada que ver lo que descubrió. Resulta que el mismo aparato que la destruyó durante tanto tiempo, ese instrumento, le dio una felicidad increíble sexualmente hablando, por ejemplo. Que alguien tiene la primera piedra. Carmen, y cuando Miguel del Arco te dice que va a esculpir este personaje para ti, ¿qué piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo voy a ser yo Elena? ¿Cómo va a ser Carmen Machi Elena? No, no, pensé así. ¿Qué pensaste? Le di las gracias. Sencillamente. Sencillamente. No, a ver, este proyecto nace de un común acuerdo, es decir, el Festival de Mérida encargó una serie de monólogos a directores que los hicieran con actrices. Llamaron a Miguel, le preguntaron con quién lo quería hacer, Miguel quería trabajar conmigo, me preguntaron a mí, yo dije sí, me gustaría trabajar con Miguel y luego nos juntamos para decidir qué personajes le daba vida. Pero él tenía muy claro cuál era. Me lo preguntó porque es muy educado, pero nada más. Lo puso en tu conocimiento, ¿no? Sí. Y me dijo, mira, me gustaría mucho porque la temática era libre, aunque fuera un personaje que recó latino bastaba porque era para Mérida y así tiene que ser. Pero él decidió que Elena de Troya por una serie de razones que él quería contar y no sabía cómo le iba a dibujar realmente a Elena y quería que la hiciera yo porque me conoce como actriz y le pareció que, bueno, que podíamos hacer algo juntos interesante y así fue. Cuando me pasó el texto sí que me conmovió profundamente porque el texto es la función. O sea, a mí me ha regalado algo que me hace fácilmente subirme a una barca, pero el alma es lo que cuenta y cómo lo cuenta Miguel y luego a mí me ha regalado un abanico de colores, de registros para poder manejar que es muy placentero. Pero bueno, sí que tiene gracia porque se haciarse la mujer más bella del mundo al carón de belleza que a lo mejor yo no soy el más claro pero ya se encarga Elena de decir que los estragos del tiempo nadie se inmune a ellos pasanfactura para todos. Para todos. Y hay algún detalle cuando hablamos de un personaje tan poliédrico como es Elena ¿hay algo que te haya costado defender, hacer tuyo o ha sido un proceso mucho más fácil y has llegado a sentirte muy Elena de verdad en todas las facetas de su vida, en todas las facetas del personaje? Es que es una cosa muy extraña. Lo que a mí me pasa con esta función con esta Elena no me había ocurrido en mi vida. Hay una sensación de posesión pura. O sea, no soy una actriz que trabaje ni por el medio del método que es una manera de llegar a los personajes ni mis procesos suelen ser muy cortos. Ahí yo de Gerardo Vera siempre me dice que yo no tengo proceso. Y es verdad, no baso en eso mi manera de trabajar ni me gusta que los personajes me salpiquen sus emociones. Me gusta que él esté aquí y yo aquí y fundirnos de una manera pero que yo me quiero ir a casa muy tranquila. Yo me quiero ir tranquila a tomarme mis cañitas. Y dormir hasta noche. No, me quiero ir con el personaje a casa. Pero con Elena de Troya no lo he conseguido. Desde la primera vez que yo empecé a sentirla y a vivirla me posee y no sé lo que hago en el escenario. O sea, tengo conciencia parece un poco marciano lo que digo pero es verdad. La conciencia que tengo de lo que pasa es como si me fuera tirando de un lugar y por las emociones que paso no las provoco yo. No fabrico las emociones. Me vienen, me vienen, me conmueven, me destrozan, me deja absolutamente hecha polvo. ¿Y eso se digiere y punto? ¿O hay alguna fórmula maestra? Bueno, cuando termina realmente sí me encuentro bastante tocada y paso un poquito. Soy muy mala compañera de cena esa noche porque soy muy absurda, ¿no? Me comunico fatal. Es como que necesito silencio como Elena pide durante el monólogo a veces. Necesitas estar a solas, ¿no? Un poco, a lo mejor. Te quedas muy vacío, me quedo muy vacío y muy sorprendida de los golpetazos que te ha ido pegando emocionalmente lo que ha ocurrido, lo que cuenta. Y es curioso que esto te pase con este personaje en concreto porque a lo largo de los últimos años en teatro has hecho muchos papeles de mujer muy extrema en lo emocional. Has sido la hija de Amparo Baró, de un Amparo Baró muy despótica en agosto. Enquién de María Virginia Woolf, una mujer muy destructiva, muy destructora también. Ha sido, en fin, una serie de mujeres que se agotan un poco, que tienen que luchar mucho. ¿Qué te parece a ti y qué piensas cuando los directores recurren a ti para dar vida a ese tipo de personajes? No lo sé, yo no pienso nada, yo no lo sé, yo simplemente, bueno, pues no lo sé. Son directores con los que he trabajado siempre porque hay, yo llevo haciendo teatro toda mi vida y realmente trabajo con las mismas personas que trabajé hace 20 años y hace 30 porque yo empecé como con 17 o 20 años y a partir de los 20 y tantos que yo ingresé en el Teatro de la Abadía yo empecé a trabajar ya con los mismos directores que luego porque Gerardo Vera yo he trabajado con él en el agosto pero la primera función del teatro que dirigió estaba yo, que fue la noche 12 que es el Noche de Reyes de William Shakespeare que fue en la Abadía en el año 95 o 96 y yo he hecho su primera y hasta el momento casi última función que ha hecho Gerardo. He trabajado con los, vamos, no sé, para mí no sé, no sé qué contestarte, no pienso en nada, pienso que son textos maravillosos y yo realmente tampoco hago cualquier función de teatro, cierto es, y si las escojo como me gusta mucho que sean retos y personajes que nunca haya hecho y que no se parezcan en nada uno con otro. Tú te manejas igualmente bien en la comedia y en la tragedia, esto no le pasa a todos los actores, quizás es más fácil el camino desde la comedia a la tragedia que al revés que del drama. Sí, por supuesto. A ver, la comedia yo creo que los actores nos hartamos un poco de decirlo, digo hartar, que no quede raro, de decir que la comedia es infinitamente más difícil y lo remarco porque da la sensación y cuando digo más difícil es porque requiere de un ritmo, de un control, de una concentración, de reírte tú el último para que se rea el público, de un resultado inmediato que provoca, que tiene que provocar la comedia, de una serie de cosas que normalmente es muy raro que el actor que haga comedia bien no sea un buen actor dramático porque parte del drama la comedia, no parte del... Es distinto ser humorista, es otro tipo de parcela. Hablo de cuando la comedia tiene que tener humor, el humor puede estar en el drama también, pero cuando hay comedia y hay muchos tipos de comedia, pero tiene mucho que ver con el oído y el ritmo y con saber escuchar. Y al revés, qué difícil es, ¿verdad? Cuántos actores hay brillantes en el drama y que no consiguen dar ese otro salto. Sí, porque hay otras armas, yo creo que utilizas otras armas, pero sí, aparte luego se habla de esto de la viscómica que yo no sé muy bien qué es, no sé qué es. Es algo que te han dicho mil veces que tú tienes. Sí, pero no sé qué es. Yo creo que es una cuestión técnica. El teatro, la comedia requiere de técnica pura y dar de verdad, siempre que dar de verdad. Que no digo que el drama no, pero a veces el drama lo puedes apoyar, a veces tú solamente oír una música muy concreta te puede romper el alma. Sí. En la comedia es la palabra, la situación, el compañero, el público, ahí no tienes música que valga ni luz azul que te acompañe. ¿Te hace crecer más personalmente? ¿Implica más desarrollo el drama que la comedia? Bueno, lo que pasa, yo, a mí me gusta mucho lo que me va pasando con la vida, me encanta cumplir años, porque a medida que cumplo años los personajes que me ofrecen tienen la edad que voy teniendo yo. Bueno, he hecho personajes que tenían 200 años, me estoy acordando de la tortuga de Darwin, yo no tenía 200, pero sí que es cierto que he ido pasando por eso y los personajes cada vez tienen más carisma para mí, porque yo creo que a los actores nos gusta hacer personajes a los que le ocurren cosas que no nos gustaría que nos ocurriera en la vida para nada. Nos encanta hacer tragedias y no nos gustaría que tuviera tener una tragedia en la vida, nos encanta sufrir. Lo que dicen siempre, que te permite reinventarte cada día y ponerte la piel de otros. Y ponerte la piel de otros, pero sobre todo en cosas fatales, somos muy raros, porque precisamente lo que nunca te gustaría que te ocurriera en la vida, te encanta darle vida como actor y eso a mí me está ocurriendo a medida que voy cumpliendo años. Los personajes son tremendamente interesantes y más profundos y me gustan mucho y cada vez voy aprendiendo que precisamente eso requiere más economía y me gusta mucho la ley de la economía y la interpretación. Y eso lo va teniendo la edad. Te va haciendo ese algo, por eso es maravilloso trabajar a la de Amparo Varó, que es la actriz más moderna que yo conozco y que hace tan poco y lo hace todo. Eso es a lo que yo creo que un actor debería siempre llegar, a ser Amparo Varó. Carmen, y cuando has estado toda la vida sobre las tablas y al final el reconocimiento te llega gracias a la televisión, dicen esto, lo que no sale por televisión no existe. No sé si es algo que te duele, que os pasa a los que venís del teatro o se asume como una oportunidad, un camino como otro cualquiera. He llegado y eso es lo importante. Yo lo veo con mucha más normalidad, ni lo pienso, ni llego a esa conclusión que me estás diciendo. De hecho, no sé si el reconocimiento ha venido cuando yo he llevado la misma vida, he hecho lo mismo, no he dejado nunca de hacer teatro. No el reconocimiento, yo creo que la televisión lo que te da es popularidad, pero eso no tiene que ver con reconocimiento, nada que ver, tener en cuenta que la proyección que tiene hacer televisión evidentemente llega a todos los sitios y llega a tal, es otro mundo, para mí es otro mundo, es una etapa de mi vida maravillosa, pero no es ni mejor ni peor, ni estar por delante ni por detrás, no, yo lo tengo muy normalizado, eso no... Pero cuando eres más visible tienes más posibilidades de elegir, más ofertas, uno consigue hacerse un nombre también en ese sentido, ¿no? Bueno, depende, porque puede que si solamente te asocian a un tipo de rol o a un tipo... Puede que solamente te ofrezcan eso, a mí no me ha ocurrido, porque como te decía yo, antes de hacer, yo he estado en, creo que un periodo de diez años haciendo televisión más o menos, diez o doce, no me acuerdo, una década de mi vida seguro y era una televisión muy teatral, que no hay que olvidarlo, yo no he hecho nunca ese otro modelo de televisión de ficción y todos los actores somos actores de teatro básicamente partiendo de Siete Vidas y solamente si no hubiera sido actriz de teatro probablemente nunca me hubieran llamado para Siete Vidas, o sea que viene del teatro todo y yo nunca me despegué de eso, entonces para mí era un complemento, porque lo que tú estás generando en la calle no eres consciente, yo no eres consciente, yo sigo yendo andando al teatro, lo que no voy es en metro porque me da paranoia por si la cara mía es conocida y ya está, pero no pasa nada, no ha habido un cambio, yo he seguido haciendo lo mismo, me han ofrecido el mismo tipo de personaje, no es ahora cuando estoy haciendo ese tipo de personajes están, sí que están siendo más poderosos, como tú decías, es verdad que ha habido una línea, pero yo he trabajado con los mismos directores, he hecho Roberto Suco con Luis Pascual y ya Roberto Suco es un cortes que también es muy extraño y eso era antes incluso de hacer Aida, por ejemplo, no tiene nada que ver, no es una cosa que ha venido ahora, he seguido la misma línea. Y cuando haces comedia, yo no sé si una de las satisfacciones más grandes que notas es esa simpatía directa del público, tú me decías, no es lo mismo la popularidad, pero supongo que lo notas, ese cariño es muy instantáneo cuando hablamos de comedias, cuando hablamos de comedias en televisión sobre todo, es un feedback que recibes enseguida. Sí, claro, por eso tiene que ser, si hablamos de teatro, por ejemplo, porque tú si haces comedia en televisión no eres consciente, bueno, en el que este caso siempre lo hacíamos con público, pero se supone que es el regalo, es lo que te devuelven, es la risa, es el resultado inmediato, lo que pasa que no siempre hay que, no siempre la comedia, no siempre hay que buscar la risa del público, no siempre estás ganando los puntos cuando se ríen, a mí no te creas que me gusta mucho. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta a veces? No, no, no creo que sea, a veces sí parece que si el público no se está riendo es que no está funcionando la comedia, no es verdad, no siempre tiene que reírse el público, ni siempre... No a carcajada, ¿no? No, y yo soy como, yo me río muy poco y yo veo muy poca comedia, yo realmente como espectadora soy más espectadora poco de comedia, pero me río poco, yo por ejemplo no me río viendo comedia, entonces entiendes que no todo el mundo se tiene que reír y a veces no hay que considerar un fracaso, la gente nos ha reído, nos ha salido fatal, no, no tiene nada que ver con eso. Y al margen de, bueno, las luces, las sombras de la televisión, ¿en qué medida enriquece y empobrece, si es que empobrece en algo, dedicarte a la interpretación? ¿Alguna vez te has puesto a hacer balance? Ya veo que tú eres una mujer que lo vive todo con mucha naturalidad, ¿no? Que quizá no haces tanta reflexión profunda en ese sentido, pero, ¿qué tiene de bueno, insustituible la interpretación y qué no es tan bueno? Yo supongo que cada persona te contestaría algo diferente, ¿no? Yo como es lo único que he hecho toda mi vida y es lo único que sé hacer, pues para mí es mi manera de vivir. Entonces, yo supongo que eso, una manera de vivir tiene por una parte buena y una parte mala. Mala, para mí poca, yo creo que la parte mala sería no trabajar, porque te alimentas del trabajo, este oficio, como yo creo que en todos los que tienen que ver con cualquier rama artística, porque es una necesidad interior, es una necesidad, es una manera de vivir, te repito, ya no hablo de ni del calor del público, estas cosas están hechas, tiene que ver con, ni con una terapia, que tampoco me gusta eso, pero es una forma de vida, es una, a lo que has entregado, es una pasión, es un parto continuo el que haces, es una aventura maravillosa, que si de repente te quitan la aventura, es como ingresar en una cárcel, ese debe ser terrible. Y yo a día de hoy voy a tocar madera, esto no es madera, no hay madera, pero bueno, nos lo imaginamos. Estamos viviendo una situación francamente bochornosa a nivel gestión, a nivel teatral, ya se ha hablado tanto que no quiero ni hablar de los porcentajes de IVA en estas cosas, todos lo sabemos, pero se está viviendo a la vez una cosa magnífica y muy expresadora y es cómo acude la gente al teatro, de una manera bárbara, increíble, y vale que cada uno tiene que buscar sus opciones o elegir o que no puede ir tres veces, pero la gente no deja de ir al teatro y nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Es un buen síntoma, sí. Sí, para mí sí, porque está despertando mucho la creatividad, otras maneras de producción y es lo que hay que luchar, porque a la gente le interesa muchísimo el teatro. Y esta semana que estamos inmersos en Televisión Española, la semana de Pasión por Leer, te hemos pedido que nos traigas un libro como el resto de los invitados de hoy. Recomiéndanos algo que has elegido y por qué. Bueno, yo he elegido El lector de Julio Verne, el de Almudena Grandes, por varias razones. Yo estoy interpretando a Elena de Troya y Elena de Troya me ha enseñado la historia de una manera muy fácil. Con Almudena Grandes he aprendido a leer la historia de nuestro país y la he aprendido muy bien. Tiene la gran capacidad de novelar la realidad y mezclarla con la ficción de una manera soberbia y además porque fui partícipe de una lectura de un fragmento de su novela y me parece grande todo lo que hace Almudena. Creo que no sé si es imprescindible, al menos para mí. Y el lector de Julio Verne es su última novela de una serie de novelas que escribirá para contarnos cómo ha sido la historia de esta España. Pues nos la apuntamos. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un lujo tenerte aquí esta noche. Gracias. 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 Gracias.